Ok, entonces tenemos el script completo como está la versión de ahora, vamos a ultimarlo ya y revisar todo. Voy a ejecutar primero para comprobar que esté todo bien ahí. Aquí en el output, cuidado cuando salgan, no son errores esto necesariamente. Bueno, este debería serlo. Y muchos son warnings. Este sí que es por esto, esto lo hice porque estuve haciendo modificaciones sobre esa tabla. Entonces, lo mismo que hago DropDataBase, se puede hacer un DropCableIfExist, que también es típico antes de cada tabla, para solo eliminar una, así que no tarde tanto en ejecutarse todo. Bien, vamos a ver, tenemos entonces la tabla de sedes. Hemos utilizado SmallInt and Signet para varias claves primarias, por optimizar espacio, porque con SmallInt de 2 bytes nos llega para los ID de las posibles sedes que pueda haber de sobra. Superficie, un SmallInt también, porque hemos decidido no usar decimales en superficie, utilizaremos metros cuadrados, una dirección en Barchar, localidad Barchar, teléfono Begin. Hemos optado por no crear una tabla de teléfonos realmente y simplemente simplificar a un teléfono y un teléfono 2 optativo. Vemos que este no es Not Null, el resto de campos sí lo son. Vale, y la provincia la hemos dejado como Barchar. Ya comentamos que había la posibilidad de usar un Enum o de crear una tabla, pero bueno, por ahora nos vale perfectamente así. Vale, tabla departamento, departamentos, misma historia, SmallInt, SmallChart and Signet, vale, fecha de creación. Vamos a usar el tipo Date. Aquí, después de darle unas vueltas, sí que he visto que se puede poner el Default solo para fecha. Ojo, esto no es un Timestamp, esto es Date, SingleTime, se le puede poner que por defecto ponga la fecha del momento de la inserción con esto. CurDate, que es lo mismo que CurrentDate, vale, simplemente es un alias para simplificar el nombre de la función, como su nombre indica es la fecha actual. El nombre no funcionaba por la tontería simplemente de que no lo tenía entre paréntesis. Curiosamente, con el Timestamp no hace falta y con esto sí, pero funciona, ya lo probé. Entonces, pues, utilizaremos eso, la función CurrentDate, vale, de CurrentDate. Que sea NotNull y ese valor por defecto. Eso significa que en el insert, si no le paso una fecha, me la insertará con esa. Vale, la prima decidimos utilizar un decimal. Aquí me ha salido, y esto lo fui a buscar a la documentación, en la versión 8, el Unsignet para los tipos decimal está obsoleto, vale, y se dejará de utilizar. Entonces, me recomienda que no lo usemos. Vamos a, por ahora funciona, vale, obsoleto, estos son Deprecated, que se usa mucho. Son indicaciones de cosas que, digamos, ya no debes usar o que en próximas versiones no será, no se aceptará. Pero por ahora funciona. De todas maneras, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos sin el Unsignet. Entonces, como no nos lo recomienda, voy a quitar el Unsignet del decimal, que ya habíamos visto, recordamos, ¿no? Esto para números decimales, para dinero, siempre utilizamos esto. Concretamos el número de decimales en 2 y el número total de cifras significativas en 10. Que sea NotNull. Vamos a utilizar Checks. Checks son restricciones explícitas, vale. Hasta ahora hemos hablado de restricciones en cuanto a las relaciones de clave primaria, clave foránea, los mínimos, el NotNull, el Unicent. Todo eso son restricciones. Nosotros podemos utilizar otras restricciones que sean explícitas. En este caso aquí ya tengo una. Que es que la fecha de creación le he puesto que tenga que ser mayor que el 1 de enero de 1970. Esto me va a dar un error si yo hago una inserción y pongo que la fecha de creación del departamento es anterior a esa fecha. He elegido esa fecha por azar para hacer un ejemplo de un check, ¿vale? No tiene mayor importancia. Pero un check sería eso. Sencillo, no tiene mucho más. ¿Se entiende? Eso es una restricción explícita. Los checks son restricciones normalmente sobre una columna. O sobre la relación. Digamos que una columna sea siempre mayor que otra o algo por el estilo. No tienen más complejidad, ¿vale? No suelen agregar cosas o restricciones entre varias tablas. Las restricciones que impliquen varias tablas es lo que tradicionalmente se hacía con assertions. O sea, assertions que hoy en día no existen por motivos que ya, bueno, ya lo comentaré si tal vez más adelante. Hoy en día se haría casi todo con triggers, que ya me visteis hablar mucho de ellos y os expliqué un poco la idea de que van y que los veremos más hacia el tercer trimestre o cuando acabemos con esto. Vale, eso ya sería más complicado. Pero los checks son restricciones explícitas que podemos poner. Entonces, hemos puesto una restricción para que la fecha de creación sea mayor que esta. Voy a añadir otra restricción para garantizar que la prima nunca sea negativa. Entonces, hago check prima pues mayor que cero, por ejemplo. O podría ser mayor o igual que cero si quiero considerar primas que sean cero. ¿Vale? Y con eso ya estaría. Ya tendría lo mismo que hacía la unsignet, pero esta vez pues hecho de la manera que recomienda la documentación actual. Luego, importante esto a nivel, sobre todo para los que tengan que repasar diseño. Ya lo comenté esto, me parece, ¿no? Pero recordamos por qué el director es unique, ¿no? O sea, porque era una relación 1-1. Un director, una vez está en la tabla de departamentos, es porque es director de ese departamento, esa fila en la que está asociado. Y no se puede repetir porque si no podría ser director de más departamentos. La conversión de poner aquí una columna como clave foránea es la misma conversión que 1-1-N. Para que se convierta como 1-1-1 necesitamos ponerlo como unique. Vale, aquí tenéis el ejemplo de la tabla entre departamentos y sedes del diseño original. Que la tengo comentada porque he decidido hacer la modificación de que no vamos a usar esa tabla, sino que vamos a saber en qué sede está presente un departamento a través de los empleados de ese departamento, saber en qué sede están. De esa manera tenemos más información sobre... Tenemos más información en el diseño global. Esto lo que... ¿Para que la relación 1-1-1? Claro, lo que hacemos es, esta interrelación 1-1-1-1-1. Esta interrelación 1-1-1-1-1-1. La relación entre sedes y departamentos viene dada, de hecho, por los empleados que están en una sede y un departamento. Entonces, esta tabla intermedia la tengo con una 1N para aquí y aquí tendré una 1N. Un empleado puede estar, asumiendo que un empleado está en una única sede. Entonces, a través de esta tabla tengo la relación entre departamentos y sedes. Se complicarán las consultas, claro, de departamentos y sedes, que van a necesitar a lo mejor algunas tres tablas en vez de dos. Pero, bueno, realmente no son las mismas porque ya digo que empleado hace las veces que la tabla asociativa que tendríamos aquí. Entonces, sería eso. Bien, continuamos entonces. No sé si hay algún otro cheque o algo interesante por ahí. Vale. Vale, empleados. Le añadí un ID, ¿vale? Autoincrementado, para que la clave primaria no sea el NIF. Vamos a tener el NIF, pero el ID autoincrementado puede ser mejor por motivos de rendimiento. Y para establecer simplemente las relaciones, como clave primaria sustituta, vamos a añadir un ID a mayores. Para poder ponerle el autoincremento. De manera que el NIF, en vez de ser primar aquí ahora, es unique. Luego, el número de seguridad social. Ya dijimos que el begin va a ser más eficiente que utilizar un bar chart o otros tipos. También tiene que ser unique. El decimal en salario tenemos el mismo problema de antes. Entonces, voy a quitar el unsignet y meterle un check. De que salario sea mayor o igual a cero. Incluso podríamos poner mayor que cero. Para evitar problemas. Porque, bueno, no veo claro en qué... Voy a entender que es un error si registras a un empleado con salario cero. No lo sé. Luego, el enum para sexo, fecha de nacimiento, otro date, not null. Aquí no tendría sentido poner un valor por defecto. Porque es la fecha de nacimiento, te la tienen que dar. No va a ser el momento de la inserción. Y tenemos el departamento y la sede a la que pertenece. ¿Vale? Matizo aquí. Ah, añadí también apellidos. Vale, nos va a complicar un poco las consultas, aunque no va a tener mayor importancia. Pero lo normal realmente es casi siempre separar nombres y apellidos como dos columnas distintas. Luego, tenemos los proyectos. Con su ID también autoincrementado. Un nombre. Otra date. Aquí la fecha de inicio también la tengo con un valor por defecto. El momento de la inserción. La fecha de fin que pueda ser null. Hemos optado por eso por ahora. Y un departamento coordinador. Una referencia de clave foránea. Las clave foránea están todas puestas con alters al final. Como lo había comentado. O bueno, como está en los otros vídeos. Vamos. Explicado. Luego, aquí añadí un check. Que la fecha de fin tiene que ser mayor que la fecha de inicio siempre para todas las filas. Tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que finalice el proyecto antes de haberlo empezado. Entonces, pues por ejemplo, para ver otro ejemplo de check, añadí eso. Bien, aquí tengo otra eliminación de tabla. Si existe, que tampoco sería necesaria. Vale. Para jugar un poco, y porque ya no me acuerdo, alguien había sugerido esto. Vamos a utilizar en horas el tipo time. Sería tanto más óptimo como ya veremos. Ya veremos que esto va a llevar a ciertas complicaciones en algunas consultas. Porque vamos a tener que usar funciones para gestionar el tipo time. Pero bueno, para aprender va a ser útil. En la práctica, probablemente, a no ser que, dependiendo de las especificaciones, si asumimos que nunca voy a asignar a un empleado en un proyecto más que un número entero de horas, o como mucho, una hora y treinta minutos, y que no voy a hacer separaciones de menos de treinta minutos, porque no lo veo muy verosímil, yo metería un tiny int, en caso de que puedan ser horas, o un decimal. O ahí no sé si decimal o flow sería más adecuado, en caso de poner medias horas, para poner, si son tres horas y media, tres con cinco. Esta sería una decisión que haría yo por rendimiento y por simplicidad. Time, pues al final puede añadir un poco de complicación. Pero con time podemos concretar un número de horas, un número de minutos y un número de segundos incluso concreto. ¿Vale? Por motivo pedagógico lo vamos a dejar como time. Ya comento ahí que sería más óptimo. Tiny int. Vale. Y le pongo un default también, para ver otro ejemplo de efecto, que sean 40 horas semanales. Tiene sentido, ¿no? Time va a aceptar este formato o este otro formato. Si tiene dos valores, entiende que son horas y minutos. Si tiene tres valores separados por puntos, entiende que son los segundos. Nada que sorprenda, ¿no? Bien. Fecha de incorporación. Le volví a poner el current date, aquí, por defecto, del proyecto. Fecha de baja. La primary key que es compuesta. Y luego tenemos tres checks. Que la fecha de incorporación sea anterior a la de baja. Tiene sentido también. Igual que lo tenían proyectos, pues para cada empleado también. He comprobado que el número de horas no pueda ser, que no se pueda asignar más de 40 horas semanales a un mismo proyecto. Ahora mismo nada evita que se asignen más de 40 horas semanales en total de varios proyectos. Eso veremos cómo poder, eso lo podríamos comprobar con triggers. Pero eso ya tiene una cierta complicación porque implica hacer una agregación de filas. Y eso no lo podemos hacer con una restricción simple, ¿vale? Eso ya es más complicado. Pero aunque no sea completo, digamos, pues es una restricción que no está de más. Si mi intención es evitar que se puedan asignar más de 40 horas en total, pues, hombre, esto ya me quita algunos casos. ¿No? Por así decirlo. Es una restricción que, bueno. Igual para horas extra. Y, vale, y he metido otra restricción para que esto, fijaos, la función second, el tipo time ese que tenemos ahí, se puede extraer de él cada una de sus partes, con minutos, segundos o las horas que tiene. Entonces, en este caso, utilizo la función second que recibe la columna horas para extraer los segundos que hay en esa hora. Y garantizo que los segundos siempre sean cero. ¿Por qué? Porque no quiero asignar a un empleado un número de horas que difiera en el número de segundos. ¿Lo entendemos? Podría hacer quizás incluso alguna operación matemática para garantizar que nunca sea, bueno, se puede hacer a mano, pero podría extraer también los minutos, por ejemplo, y comprobar que los minutos sean un múltiplo de 15, ¿vale? Para que no le pongas a alguien, o de 10, o de 5, pero para que no le pongas a alguien que tiene asignado un proyecto 10 horas y 7 minutos, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Se podría hacer. ¿Vale? Vamos a, por ahora, pues lo dejo así, no es algo que te va a tener, que tuviese mucha complicación más. Ok. Y luego, tenemos familiares, familiares y familiares empleados. Hemos optado por una NM, que ya hemos comentado que tendrá alguna, que puede que tenga redundancias, porque, de hecho, he metido alguna inserción de un empleado, dos empleados que son pareja entre ellos y trabajan en la empresa. Entonces, aquí va a haber ciertas duplicidades que habrá que gestionar, pero eso será necesario hacerlo con triggers. Vale, tenemos el NIF, nada especial por aquí, fecha de nacimiento, una primary compuesta, vale, nada especial por aquí. Eh, claves foráneas. Aquí tengo con alters todas las claves foráneas. Vale, defino todas las claves foráneas aquí, y aquí ha añadido también, al hacerlas, y podemos ir cotejando también con el modelo relacional. Esto es una, lo que estamos haciendo es la conversión de esto, ¿no? Especificando tipos y algún detalle más. Vale, vamos a ver cómo ponerlo de los borrados en cascada, borrados restringidos, borrados anul, etc. Realmente, en vez de pasar directamente, vamos a pensarlos de nuevo, ¿vale? Para asegurarnos. Entonces, la tabla de departamentos, su columna director va a referenciar a la tabla de empleados, a su ID. Ahí, ¿tiene sentido poner algún tipo de borrado en particular? Yo no voy a pensar en las modificaciones, ¿vale? En las modificaciones voy a seguir el criterio de que todo lo que son claves sustitutas, IDs autoincrementados, claves sin significado, no tiene sentido que vaya a haber modificaciones sobre ellas. Sería un error de diseño. Si la clave solo sirve ad hoc para definir la fila, si no tiene ningún significado, no hay ningún motivo por el que yo quiera cambiarla. No debería haberlo. ¿Cuál podría tener sentido meter una modificación en cascada? Si utilizo como clave los DNIs, por ejemplo. Un DNI, me he equivocado en él, lo quiero cambiar y quiero que las referencias sean correctas. Bueno, ahí podría ser. ¿Se entiende? Si es una clave primaria que tiene algún significado, puede tener sentido. Vale, pero en principio vamos a por rendimiento y en la práctica hoy en día se tiende a meter casi siempre que se puede una clave sustituta. Entonces, si yo borro un departamento, o perdón, si borro un empleado, yo no quiero que desaparezca el departamento del que era director, ¿no? Entonces un borrado en cascada sería una burrada. ¿Podría poner un borrado con set null? Sí, pero bueno, había aquella condición que os dije de que siempre tenía que haber un director, ¿no? Y que había que garantizarlo. Entonces, bueno, podríamos dejarlo por defecto que es restringido. Vale. De todas maneras ya hemos optado por que para facilitar la inserción de los directores, por el mismo problema de la referencia cruzada que decíamos antes, ¿no? El director, si os fijáis aquí, es unique pero no es not null en la tabla de departamentos. Esto es porque yo quiero crear el departamento, poder añadir a un empleado y luego asignarlo como director. Vale. Porque si no, necesitaría que el empleado estuviese en el momento de hacer ya la inserción. Bien. Entonces, ¿dónde sí tiene sentido? Entonces, aquí lo que tengo es el borrado a null que habíamos dicho en supervisores. Esto simplemente es el cómo se implementa lo que habíamos dicho antes. On delete, o sea, cuando set null. Esto es, cuando yo borro un empleado, si ese empleado es supervisor y por tanto está referenciado por otro empleado como supervisor, yo lo que hago es ponerlo a null donde estaba siendo referenciado. ¿Se entiende? Ese empleado y de, este, un empleado, yo elimino a ese empleado, pero ese empleado está actuando como supervisor de otro. Pues en ese otro empleado lo que hago es poner su columna supervisor a null, automáticamente. Entonces, me va a dejar borrarlo aunque esté siendo referenciado. Bien. Y luego, sí que es típico que aquí tengo proyectos empleados. En la CNM a menudo también son los casos en los que puede tener sentido un borrado en cascada. ¿Por qué? Proyectos empleados relacionan a los empleados con los proyectos. Aquí, si yo borro un empleado, tiene sentido que borre su asociación con los proyectos. Ojo, nos estamos dando cuenta de que no estoy borrando. Cuando borro un empleado, yo no borro sus proyectos. Borro la tabla que la asocia a él con esos proyectos. Esto se da, esto hay que tener en cuenta qué tipo de interrelación tenemos. No es lo mismo en una NM que en una 1N. Si yo aquí, yo aquí tengo, por ejemplo, empleados proyecto. Esta tabla, empleados proyectos, es una tabla NM que relaciona empleados con proyecto. ¿Vale? Entonces, si yo borro a un empleado, automáticamente aquí no quiero que el proyecto se ponga con null. La clave primaria, que es la asociación del proyecto con el empleado, tiene que desaparecer. Ese empleado ya no está en ese proyecto porque no está en ninguno. Porque no está en mi tabla. ¿Vale? Si fuera una asociación 1N no podríamos hacer eso. Por ejemplo, ¿qué 1N tenemos aquí? Lo que comente, director, ¿no? Director se relaciona directamente con departamento sin una tabla intermedia. Porque es una 1N no una NM. Entonces, si yo elimino a un empleado, no puedo simplemente indicar, no puedo simplemente, no tengo una manera de indicar que ese empleado ya no es director del departamento sin cargarme el departamento. Salvo ponerlo a null aquí, claro. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, en las NM es donde puede ser más típico un borrado en cascada. Digamos que, en cierto modo, el borrado en cascada en una NM puede considerarse muchas veces equivalente al borrado compuesto a null en una 1N. ¿Qué es lo que hemos hecho? En empleados, por eso que es una 1N, hemos puesto el borrado a null. Elimino un empleado y esto simplemente queda a null. Pero no borro los datos del empleado supervisado. No tendría sentido. De la misma manera, pues yo aquí no borro el proyecto porque esté un empleado, pero aquí sí puedo hacer un borrado en cascada porque lo que borro es la fila de la tabla intermedia que la relaciona. Y puse lo mismo ahí, no la puse para proyectos. Si borro un proyecto, sí que restrinjo que borre a los empleados asociados a ese proyecto. Igual quiero recolocarlos antes o no perder esa información, aunque podría tener sentido un borrado en cascada también ahí. Y con familiares hice lo mismo. Sí que tiene sentido que si borro, esto es, familiar, un momento, esto lo he hecho bien. Vale, la tabla familiares empleados, su columna familiar referencia a la tabla de familiares. Entonces, si borro a un familiar, lógicamente quiero borrar en cascada el hecho de quién era familiar, de qué empleado. Porque el familiar ya no está, no tiene sentido que lo vincule con ningún empleado. Y luego, pues aquí puse un montón de inserciones para darle un poco de sentido. Intenté mantener una cierta coherencia, lo que pude, con los proyectos ya ha sido difícil, para después testear. Luego simplemente haremos modificaciones, INSERS o lo que sean, algunas consultas si queremos testearlas. Vale, pero bueno, nada, podéis ir cotejando simplemente en casi todo método, todos los valores. Y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto como es autoincrementado, podría no pasárselo, ya lo hemos visto. 101, 102, esto el segundo campo de sedes era los metros cuadrados, pero ya veis que le pongo, suelo utilizar los números del ID también en otros campos, simplemente para identificar fácil. De manera, por ejemplo, esto de departamento 1, 2 puntos, administración, en el nombre de departamento no sería necesario. El que es el 1 ya viene aquí, pero bueno, lo pongo para saber esa vinculación. Ah, importante, los directores. Los directores los inserto en empleados y luego hago un update de la tabla departamentos para setear el director a 1 en el departamento en el que quiero. O sea, recordamos, el tema es, yo para poder asignar a un director, como director es una clave foránea que referencia empleados, ese empleado tiene que existir. Tengo el mismo problema de antes. Entonces, yo primero genero los departamentos para poder asignarle un departamento al empleado. Este empleado tiene que tener aquí al final, no me acuerdo si era sede o departamento, departamento sede. En este caso puse lo mismo. Aquí yo no le puedo poner null, le tengo que poner al empleado siempre un departamento, es not null. Entonces, el departamento tiene que existir antes. Yo he creado el departamento, creo el empleado, le asigno el departamento en el que está, y ahora modifico la tabla departamentos ya creada, que la creé con el director a null. Todos estos son los departamentos que tienen su director a null porque aún no hay empleados. Y una vez creo el empleado, sí que lo asigno. Hago un update de la tabla departamentos, utilizo set para decirle qué columna voy a cambiar, el valor que le pongo, o sea, me pones director a uno, y en qué fila. Aquella fila que tiene como número departamento uno. He hecho que el empleado uno sea el director del departamento uno, el dos del dos, y así sucesivamente en este caso. Vale, añadí aquí algunos empleados de cada departamento. El departamento seis solo tiene a su director. Y añadí algunos proyectos, ¿vale? Vale, no me paro a explicar ahora, porque en algún momento por aquí también pierdo un poco de lógica. Bien, aquí por ejemplo esta prueba la añadí además en los proyectos empleados para probar el uso del Curve Date que vimos antes. Entonces aquí, por ejemplo, inserto en proyectos empleados, pero no pongo el values directamente, sino que especifico qué columnas para saltarme las columnas que no son obligatorias. En este caso la de la fecha de inicio. Vale, ya comenté ahí, poniendo la fecha, la fecha se va a poner a la fecha default. No se la paso. Aquí sí que paso fechas. Aquí solo paso tres parámetros. Porque la fecha va a utilizar, es para testear, eso, el default. Y nada, varios familiares. Aquí está el caso este concreto de los dos familiares que trabajan. Y entonces hay una redundancia. El 11 es familiar del empleado 31 y el empleado 31 es familiar del empleado 11. Ya veremos qué sale de ahí después. Bueno, y con eso, eso viene siendo todo del script. Ah, puede ser. Vamos a ver, igual hay alguna cosilla. No, ya pasó. Hoy me da error en el... En la coraje. Vamos a ver, dice que no conoce la tabla examen departamentos porque me he cargado... Claro, estos son departamentos... Uy. Departamentos está aquí. ¿Dónde dice esto? Vamos a ver. A ver, hacemos aquí eso. Hacéis el clear para limpiarlo. Ejecutamos de nuevo todo y ahora vemos. A ver, que esto... No, ahora me va. Todo, vale. Ah, no, sí, ahí salió un error. Pero tiromillas. Eh, vale. Algún despiste tengo. Near departamentos, línea 1, en... Me debería salir el error aquí abajo. A ver, log... ¿Dónde está esto? Si ejecutamos ahora todo, entonces... Vale, está todo bien. Vale, pues echamos un ojo por ahí y vemos qué pasa. ... Gracias.